Final Funky Impers Fallo, una nota termina este video Vamos a jugar el mod del Shaggy Renovado, Ultimate, Ultimatum No se, como quieran decirle, pues bueno Vamos a darle, venga Muy bien gente, ya estamos aquí con el Shaggy Verde, parece acá fan de Ben 10 A la burger, y Ah, que son 7 Puta no, pues Eh, bueno La verdad Super fácil Sencillo, eh O sea, no hay Complicación alguna Como pueden observar Eh, me está yendo de maravilla No he fallado absolutamente ni una sola flecha Mi libro ¿What? ¿Qué salió ahí? Mi libro ¿Puedo hacer click? Ah, la burger ¿Qué es eso? Bueno gente, sin nada más que decir Lo hemos intentado Como siempre, fallamos Nada nuevo Y pues bueno, nos vemos En el próximo video